Desde el barrio Arenal, este adulto mayor se ha trasladado en varias ocasiones a reclamar medicamentos que hasta ahora no han sido suministrados por parte de su entidad prestadora de salud. Como ella, varias personas denuncian la demora en el suministro de fármacos y el riesgo al que se exponen en medio de interminables filas, donde se observan aglomeraciones de ciudadanos que adelantan la misma diligencia. Desde el Arenal, pagar varias veces para que le traen un medicamento. Y mire la aglomeración, ahí aglomeración de personas. Estamos toda la mañana aquí. Los ciudadanos en su afán de adquirir los medicamentos que llevan esperando por varias semanas en esta farmacia del barrio Versalles, no mantienen la distancia social, lo que agrava aún más la situación. Llevamos dos horas acá en el Rayo de Sol, Farmazán, calle 49. 18, 19, 82. Llevamos dos horas acá, la misma aglomeración de personas y nadie que salga. No pueden hacer aglomeración adentro, pero sí la hacen aquí afuera. En otro punto de la ciudad, el panorama no es diferente. Son dos horas que llevamos acá y la misma aglomeración de gente y nada de atención, ninguna buena atención. Se supone que deben enviar los medicamentos a domicilio, a las casas. Entonces, miren la aglomeración que les mencioné hace una hora. Está la misma aglomeración de gente y estamos en el Rayo de Sol, adultos mayores y aquí nos tienen. La comunidad hace un llamado a las entidades prestadoras de salud para la mejora en su atención y a las autoridades distritales para que ejerzan un control que permitan aquilizar este servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!